El videojuego que más hemos jugado, los futboleros, esta cuarentena es por lejos el FIFA. Una saga que a muchos nos tiene adictos. La opinión, en verdad, pierdo, pierdo y sigo jugando. Dicho juego cada año saca una carta nueva para cada futbolista. Y el día de hoy traemos la evolución de Esteban Paredes en este videojuego, como pueden ver con la cartita de acá. Bueno, esta carta realmente no salió en ningún FIFA, pero simula ser el record breaker de cuando llegó a ser el goleador histórico del fútbol chileno. Antes de comenzar el video, si es que a ustedes les gustaría tener unas cartas tan hermosas como las que ven acá, los invito a ir a mi Instagram que es anónimo del FIFA, donde estamos haciendo un sorteo con la persona que hace estas cartas, que se llama FIFA Cartas Chile. Oye, una calidad pero increíble, mira, les voy a mostrar. Ojo, miren, la calidad, buenísima la carta, y bueno, hay distintas medidas para que las combines como quieras. Ahora sí, vamos con este video. Antes de comenzar con el video, te daré un gran consejo, y es descargar la aplicación OneFootball, ya que con ella podrás estar al tanto de todo lo que suceda en el deporte rail a nivel mundial y nacional. El link para hacerlo está en la descripción del video, y recuerda que es totalmente gratuito. Retomando, hablamos de Esteban Paredes, quien tiene más de 20 cartas durante todo el FIFA. Así que sin mayor dilación, comencemos con la acción. Antes de comenzar con este video, también le quiero agradecer a la página de Instagram, futurestars.cl, quienes me ayudaron a recopilar todas las cartas que veremos a continuación del goleador histórico del fútbol chileno. Así que no olviden seguirlos en su Instagram. La primera carta que sacó Esteban del FIFA fue en FIFA 13, donde el jugador estaba en el Atlante de México, y era plata. Su media era de 71, algo bastante bajito, pero que cambiaría en la siguiente edición, ya que en el FIFA 14, además de cambiar de aires, pues llegó al Querétaro, también subió su media a 73, junto con tres puntos de regate y uno de tiro, siendo estas sus principales cualidades. Mientras que el ritmo y el pase se mantuvieron iguales. Posteriormente vuelve a sacar otra carta en este FIFA, pero cambiando solamente el club, y es que volvía a Colo Colo con la misión de bajar la recordada estrella 30. Sin embargo, su carta no sufriría mayor mutuaciones. Tiempo después, sacaría su primer IF de su carrera, coronando además la media más alta que llevaba en el videojuego con un 74, subiendo considerablemente atributos de tiro, regate y cabezazo. Salió la versión del Mundial de Brasil 2014, donde Paredes también sacó una carta especial, la cual también tenía media 74, pero con algunos atributos cambiados, pues subió 11 puntos de ritmo, le bajaron tres de tiro, y también le disminuyeron puntos en el regate y el cabezazo. Posteriormente, su rendimiento seguía en alza, lo cual lo conllevó a sacar su segunda carta en forma en esta edición, la cual fue media 77, llegando a tener 87 puntos de tiro, lo cual era 16 puntos más alto de lo que tenía su carta inicial. Claramente, todos sus otros atributos también aumentaron. Esta gran temporada se debía coronar claramente cuando salieran los Tots. Y ahora que no, Esteban sacó su versión, la cual era de media 82, siendo el tiro nuevamente su principal atributo, teniendo 90, siendo una carta bastante completa, considerando que en el inicio era solamente plata. Seguimos con el FIFA 15, donde el delantero del cacique sube de 73 de la edición pasada a 75, y además su carta era oro, aumentando más de 10 puntos en el ritmo, tiro y regate, en comparación a la carta pasada. En esta edición del juego también sacó un Tots, teniendo media 80, y siendo su única carta especial en esta edición. FIFA 16 no comenzaría con noticias positivas para el artillero, pues bajaba un punto de media y además volvía a ser plata, esta vez brillante. Sin embargo, posteriormente tendría un upgrade, donde volvería a ser 75, esta vez oro brillante. Llegaba al FIFA 17, y a mi juicio el mejor FIFA para Esteban Paredes, sin duda alguna. Comenzó siendo media 75, y siendo solamente oro, pero posteriormente sacaría un if de media 81. Pero esto no sería todo, ya que sacaría un sif, el cual tenía 86 de tiro, 84 de regate, y además 82 de pase, lo cual iba perfecto para usarlo de 10 en dicha edición. Sin embargo, como dije, esto no es todo, ya que en los Tots sacó la carta más alta que ha tenido en toda la historia del FIFA, con una media de 88, destacando como siempre su tiro, siendo de 91, su regate de 89, pase de 87, y un físico de 86. La verdad una carta brutal para la liga chilena. FIFA 18 llegaba, y el crack chileno seguía subiendo. Su media en esta ocasión fue 76, la misma cualidad que tenía en el tiro. Sin embargo, dicha edición del juego no fue tan buena para el artillero, ya que solamente sacó esta carta. En FIFA 19 bajó un punto de media en su carta normal, pero los atributos seguían siendo bastante parecidos. En esta edición, fue parte de los Tots nuevamente, sacando una media de 87, predominando claro, su tiro, el cual era de 90, y además con una carta estéticamente muy bonita. Llegamos finalmente a la edición actual, donde a sus 39 años de edad, tiene 73 de media, volviendo a ser una carta bastante parecida, a la de su segunda aparición en la saga del FIFA, es decir, en el FIFA 14. Posteriormente, sacó una nueva, aunque solamente en el diseño, ya que era por la actualización de la Copa Libertadores. En dicha festividad, también salió una carta especial por este campeonato internacional, la cual fue de media 86, predominando su regate, físico, pase, y claro, el tiro. Y bien crackens, así llegamos al final del recorrido de la carrera de Esteban Faredes, Esteban Faredes, FIFA Faredes, Y bien crackens, así llegamos al final del recorrido de la carrera de Esteban Faredes en el FIFA. Espero que les haya gustado bastante este video, ya que lleva mucha dedicación detrás. Y obviamente recuerden seguir a los amigos de FutureStage.cl, ya que me ayudaron mucho con la recopilación de las cartas. Además, si a este video llega a los 500 me gustas, hacemos un nuevo video de la evolución del FIFA con otro jugador chileno, el cual lo podrán escoger ustedes en los comentarios. Así que recuerden darle un me gusta para que este video llegue a muchos más crackens, y obviamente suscribirse para que YouTube les avise siempre que suba un nuevo video. Sin nada más que agregar, se espera anónimo, del FIFA. Como forma de unir a los cabros, y entradas más baratas, carnaval en el estadio, para salir campeón necesitamos educación. Jugando al balón, ofrenda el micrófono, el fútbol como forma, de unir a los cabros, y entradas más baratas, carnaval en el estadio, para salir campeón necesitamos educación. Jugando al balón, ofrenda el micrófono,